Muy bien, vamos para el conditioning. Déjenme ver una cosita acá, que acá tengo mis apuntes. Ok, en el conditioning vamos a trabajar, vamos a hacer cuatro rondas de trabajo con un descanso de 60 segundos al finalizar cada set. Antes de comenzar estas cuatro rondas que vamos a estar haciendo, vamos a hacer un calentamiento de dos minutitos o dos sets de cuatro a seis repeticiones de cada movimiento con el propósito de, primero, aumentar un poquitito las pulsaciones, un poquitito bastante, segundo, acumular un poco de fatiga y tercero, establecer los pesos con el que vamos a estar trabajando. Quiero que sea un peso no muy liviano, tampoco muy pesado, pero sí que te exija que te levante esas pulsaciones. Una vez que calentamos vamos a realizar cuatro sets de 60 segundos de Shooter Run. Vamos a marcar dos puntos, punto A, punto B, distancia de 5 o 10 metros, pero vamos a estar durante 60 segundos. Cuando toco, voy para otro lado, ok. También puede ser que tengas en tu espacio, que tengas una bicicleta o tengas una elíptica, puedes hacer 60 segundos, si es 85% de intensidad, ok. O puedes hacer skipping por 60 segundos, cosa que te levante las pulsaciones y luego vamos a hacer ocho repeticiones de Dumbbell Power Climb. Vamos a ir ahí, ahí, uno, dos, tres. Completamos ocho repeticiones y luego vamos a hacer ocho repeticiones de Front Squat. Respiro, aprieto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho repeticiones. Al finalizar cada set, vamos a estar haciendo 60 segundos de descanso, ok. Ahora, muy importante, cuando hacemos los Dumbbell Power Climb, puede que agarres una mancuerna, la agarramos con el brazo obviamente, y tú digas, no, esto está muy pesado. No te asustes con el peso, porque nosotros vamos a utilizar las piernas, ok. Una de las maneras que a mí me gusta para explicar este ejercicio, para perder el miedo, es agarro las mancuernas, bajo, salto, bajo, salto, sin hacer nada. Y después suelte los brazos y haga lo mismo. Sal, pum. Y van a ver cómo las mancuernas se vienen automáticamente de una vez. El core bien apretado y salto. Y luego suelto los brazos y van a ver que las mancuernas se le van a venir de una sola vez. Y después ya de ahí, 8 repeticiones, manteniendo los codos apuntando al frente y aguantando la respiración, ok. Espero que les haya servido ese tip. Me pueden mandar videitos para que yo les chequee los movimientos. Listo. 4 rondas.